Deje de existir, tú y yo contra el mundo Voy a protegerte, puro nadie va a tocarte Porque tienen que matarme, antes de que le hagan algo a mi bebé Voy a protegerte, puro nadie va a tocarte Porque tienen que matarme, antes de que le hagan algo a mi bebé ¿Por qué has hecho algo tan imprudente? Cuando llegué a la noche, yo soy tu, todo muy padre en mi ropa Te tengo aquí en mi alcoba, haciendo consejos que de mi vida No, abre los ojos, por favor No, no te necesitamos, por favor Y yo me entregué, bailando, rozando tu piel Sintiendo pasión a la vez, mirándote me enamoré Y yo me entregué, bailando, rozando tu piel Y yo me entregué, bailando, rozando tu piel Sintiendo pasión a la vez, mirándote me enamoré Y yo me entregué, bailando, rozando tu piel Sintiendo pasión a la vez, mirándote me enamoré Y yo me entregué, bailando, rozando tu piel Y yo me entregué, bailando, rozando tu piel